Quisiera tener alas para llegar a donde tú estás Quisiera estar contigo para quererte más y más Quiero que la distancia no sea el motivo Que estemos separados uno del otro, abandonados Quisiera tener alas para llegar contigo Quisiera tener alas para llegar a donde tú estás Quisiera tener alas para llegar a donde tú estás Desde que tú te fuiste, no sé qué es lo que tengo La vida se me acaba, no sé si voy o vengo Quisiera tener alas para llegar a donde tú estás Quisiera tener alas para llegar a donde tú estás Quisiera ter a donde tú estás Quisiera tener alas para llegar a donde tú estás Quisiera estar contigo para quererte más y más Quisiera tener alas para llegar a donde tú estás Quisiera tener alas para llegar contigo Quisiera tener alas para llegar a donde tú estás Quisiera tener alas para llegar contigo Quisiera ter a donde tú estás Quisiera ter a donde tú estás Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí Quisiera ter a donde tú estás Quisiera ter a donde tú estás Dquiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Sin contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Quisiera tener recompensa ni esperanza Si supieras cuantas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a ti No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Y sin tener recompensa ni esperanza Te extraño mucho mi amor Y me haces falta Tengo a quien acariciar Si no es a ti El tiempo ahí lejos de ti Me hizo adorarte Yo mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces comprender No hiciste en saber Que tu amor es muy lindo y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería el martirio sin ti Por el torso con de la virgencita Si me muero Si me muero que me lleve el diablo Pero es cierto que tus labios rojos Te burlaron de mi corazón Aunque con esperanza perdida Aunque con esperanza perdida En mi lecho solo y triste muero Te perdono la traición que hiciste Que mataras toda mi ilusión Hoy vas a sentir Hoy vas a sentir Cruel dolor mujer Porque nadie más Te podrá querer Tú Te sentiste paloma Y te fuiste a volar Y me dejaste solo Hoy Hoy Aquel nido de ayer Ya no está para ti Se ha acabado todo Tú Me reprochas ahora Que por qué no esperé Y es que tanto te quise No No me vas a culpar Tú quedaste en volver Cuando te fuiste ¿Por qué Te quedaste sola? Cuando te vas está Como te vas Ya no te Lindsey Y el mil pedazos yo te acabo de partir Hago de cuenta que tu amor fue una botella El cantinero no tiene caso Está vacía y así el cerveza El cantinero no te vayas a enfadar Si quebró cuatro, cinco, seis o siete apenas Tu grana cuenta, los vidrios rotos Para olvidarme de esa morena Y en tu camino Tu fuiste querida De mis amores Y ahora te olvidarán Y ahora te olvidarán Y ahora te olvidarán Y ahora te olvidarán Y ahora te olvidarán